Buenos días, buenas niñas, espero estén muy bien, ¿verdad? Hola, amiga. Bueno, gracias a todos, qué bonito poder amanecer un día más, ¿verdad? Así que, como siempre, vamos a agradecerle al Señor, a darle gracias, porque si no fuera por Él, ¿quién nos permitiría otro día nuevo de vida? Así que todos vamos a ponernos en posición de oración, vamos a entregarle nuestras penas, vamos a entregarle nuestras alegrías al Señor, porque recordemos que Él es el único que nos puede ayudar en cualquier momento y en cualquier necesidad. Como ya sabemos, estamos en el mes de la Madre Sarita Alvarado Pontón, entonces vamos a pedir también por medio de su intersección que todos nuestros deseos se puedan cumplir. Vamos a decir todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Yo comienzo este día en el nombre del Señor, bajo la protección de Él, para que tú me desampara, amén. Protección, Señor, con el nombre de San Padre, por favor, así sea. Amén. Bien, chicos, vamos a empezar con las peticiones, le vamos a pedir a Charlie que lea la primera, por favor. Por la hermana Doménica, hija de Nuestra Señora de Nazaret, para que Dios envíe muchas vocaciones religiosas a su congregación y les regale salud y fortaleza para seguir sirviendo a Dios. Vamos a decir todos, escuchen, Señor. Escuchen, Señor. Gracias. 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 Erling, ¿me puedes ayudar con la segunda, por favor? Erling. 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 Erling, ¿estás distraído? Ayúdame, por favor, José Miguel con el segundo. Por todas las familias para sobrellevar con fortaleza la crisis sanitaria, social y económica y que a nadie le falte lo necesario para vivir. Para vivir. Vamos a decir todos, escuchen, Señor. Escuchen, Señor. Escuchen, Señor, nuestra oración. Escuchen, Señor, nuestra oración. Escuchen, Señor, nuestra oración. Reinaldo, ¿no tiene que ver con la tercera? Reinaldo, le dé la tercera, por favor. Para que pronto termine la pandemia del coronavirus y el mundo recupere la salud y el bienestar. Todos, escuchen, Señor, nuestra oración. Carolina, ¿me puedes ayudar con la última? Cerramos nuestros ojos y abramos nuestro corazón al Señor y pidámonos eso que tanto necesitamos, eso que solo Dios conoce y es capaz de hacerlo, realidad. Pidamos con fe, creyendo que en el Señor todo es posible. Entonces, todos, escuchen, Señor, nuestra oración. Escuchen, Señor, nuestra oración. Escuchen, Señor, nuestra oración. Bien. Gracias, Dios, por todas las cosas buenas que nosotros aprendemos, poner en manos del Señor nuestra salud, poner en manos del Señor nuestra felicidad, decirle de aquí está mi familia y sobre todo, como siempre le digo, es importante agradecerle. Agradecerle que hoy nos da un nuevo día en nuestra vida, que hoy nos da una nueva oportunidad, que nos permite amanecer junto a nuestra familia, disfrutar de ello, disfrutar de los beneficios que toda nuestra familia tiene. Entonces, vamos a todos juntos a leer esta pequeña reflexión que hoy nos invita a hacer un poco más como la madre Sarita Alvarado Pontón. El tema de hoy es el sacerdote. Dicen que el sacerdote es un hombre polifacético en su bien definida personalidad. Su larga carrera de 10 años, de 10, de 13 o más años, le da muchos títulos. Primero, es médico, pues él cura heridas cancerosas sin zahá, el bisturí, salvando muchas vidas de los muertos, trazando la cruz en la absolución sobre el alma penitente. También el sacerdote es un hombre polifacético, defiende las causas claras. ¿Qué es bisturí? El bisturí es como un cuchillito que utilizan los doctores para poder abrir los cuerpos de las personas. ¿Y no será bisturí? Bisturí. Buenos días, mis. El abogado defiende las causas humanas en un tribunal inapelable, alcanza muchas soluciones de condenados a pena de muerte y puede conmutar la pena de cadena hasta de siglos por una oración. El sacerdote también es un ingeniero, ¿verdad? Ayuda a orientar muchos caminos a construir o reconstruir. La profesor. Pero, desechas o incipientes, como dice su compañero, el sacerdote también es maestro. Él enseña, y este es su papel principal, enseña cuando se lo permiten las leyes en las escuelas primarias, en las escuelas primarias, en las universidades, y enseña siempre. Aunque lo martiricen con tormentos de luz o con drogas que despersonalizan, él enseña siempre. La única ciencia necesaria para aquella sentencia, aquel que se salva sabe, y el que no, no sabe nada. Es un pescador, pescador del río por la paciencia en espera de la vuelta al cristiano infiel, pescador de mar, pescador de mar por su vida de sacrificio, en bien de la escuelota. Es un doctor, ¿verdad? Es doctor, es pastor, es embajador, es una guía, un conquistador, un capitán, y un especialista universal de todos los problemas de los hombres. El sacerdote es el hombre de las paradojas, y el más desconcertante de los hombres, pues se les llama prevístero, un anciano, ¿verdad? Aunque apenas hayan pasado los 24 años, ¿qué pide el derecho de la iglesia para hacerlo su ministro? Y aunque esté encorvado por el peso de los años, y tenga la cabeza nevada por el invierno de la vida, seguirá diciendo al comenzar su misa, me acercaré al altar que alegra mi juventud. Es siempre rico, siempre millonario, aunque lleve una sotana raida y verdosa. Tiene en sus manos el tesoro de los sacramentos. Recordemos que nosotros hay una petición que dice, danos Señor, sacerdote santo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos son aquellos que están un paso más allá del Señor, ¿verdad? Ellos son los que están un paso más allá de toda nuestra expresión. Cuando nosotros estamos necesitados, queremos una guía, queremos un apoyo, no sabemos qué hacer, nos sentimos en desolación, siempre recurrimos también a un sacerdote, pues sentimos que él, a través de su palabra, nos va a guiar, nos va a ayudar. Cuando nosotros escuchábamos hablar al sacerdote, a mí es algo que me gusta mucho, cuando el sacerdote da su reflexión, tú dices, ¿de dónde saca tantas palabras? ¿Cómo hace para poderme dar una luz? A veces sin que él lo sepa, con una reflexión, él me ha dado una nueva perspectiva a veces de mis problemas. Entonces, cómo importante es este trabajo que hace el sacerdote, que al final termina siendo de todo un poco, ¿verdad? Una persona, como le indicaba al principio, polifacética, que hace muchas facetas, que cumple muchas facetas en su vida, como las de ser médico, de ser abogado, de ser maestro, ¿verdad? De ser pescador por la gran paciencia que él tiene. Los pescadores lo que más necesitan es paciencia. Cuando un pescador tira su sarta al río, ¿verdad? O al mar, no es que los pescados se pegan al minuto, ¿no? Muchas veces pasan horas, de horas, y el pescador espera allí con paciencia, espera allí con paciencia, hasta que al fin un pescado tome el arzuelo. Entonces, por eso nos ponía el ejemplo de ser un pescador, un pescador por la paciencia que se requiere para atrapar un pescado. Una vez te echa la reflexión, chicos, vamos todos juntos a decir, Padre nuestro que estás en siempre. Que sea tu nombre, venga. Que sea tu nombre, venga. Amén. Gracias. Gracias. Bien, les pido que ya, una vez terminada la acción, ¿verdad?, podemos empezar nuestro día de clases normales, vamos a tener nuestra clase del día, vayan sacando sus materiales, mientras que yo les tomo la asistencia, ¿ok? A ver, chicos, atención a la lista, por favor, al arcón. Presente, profe. Al Cibar. Presente. Al Viño. Presente. Anastasio. Presente, mis. Arroyo. Presente, mis. Vaque. Bautista. Presente, mis. Basantes Taputi. Presente, mis. Buenos días. Buenas días. Basantes Morales. Presente, mis. Cabrera. 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 Carelis. Carelis. Gloria Carelis, ahorita. Calza Pasto Rodríguez. Presente. Carpio Bautista. Presente, mis. Sigüencia Romina. Sigüencia Romina. Presente, mis. Espinosa Castro. Presente. Falconita Arita Arida. Presente. Fernández Brunis. Fernández Brunis. Fernández Bárbara. Presente, mis. Emily Gaibor. Presente, mis. Eric Carrera. Eric Herrera. Dice Carly Cabrera que si ya puede aceptar otra vez porque el internet se le fue, pero ya está ingresada a la reunión. O sea, sí la vi que se ingresó varias veces, pero no me aparece en la lista de espera. Tal vez. Se está conectando. Sí, sí, a ver. Eric Herrera no está aquí. No, no, en la segunda fila se está conectando, dice Carly Cabrera. Está como conectado, se recibe a la clase. El audio. Está conectando el audio. Erlín, responde. Erlín, antes te pedimos que leas la segunda y estabas distraído. Camila Jaramillo. Presente, Miss. Hola, Camila. Erics Macías. Presente, Miss. Miguel Mardillo. Miguel Mardillo. Miguelito. Jhonny Martínez. Jhonny Martínez. Jhonny Martínez. Charlie Nazareno. Presente. Charlie, tienes que cambiarte el nombre. Vladimir Paredes. Presente. Miguel Pérez. Presente. Isabel Apinto. Isabelita. Hola, Isabelita. Andreina Porter. Presente. Daniel Rodríguez. Presente, Miss. Hola, Daniel. Reinaldo Rosero. Presente. Adrián Salgado. Presente, Rafa. Presente, profe. Presente, profe. Ay, ya habría. Presente. Renata Solís. Renata. Isaias Zumba. Presente. Valentina Torres. Presente, Miss. Brianna Vargas. Presente, Miss. Christopher Vargas. Presente, Miss. José, Daniel. José, Daniel Silbergara. Presente. Junior Villamar. Junior Villamar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Queda a dormir, mí. Presente, profe. Tiene que trabajar. Tiene que trabajar. ¿Dónde está la perra? Presente, Miss. Tiene que levantarse. Lavarse la carita. Vamos sacando los materiales para poder empezar con la clase de lengua y literatura. ¿Ok? Voy a convertir la diapositiva del día de hoy. Alguien llegó atrasado, por favor, me dice su nombre para poder aceptar, porque ya se queda otro estudiante. Kiki, por favor, procúrenla antes de temprano. Bueno, esas cámaras para empezar clases, ya vamos a empezar, ya deberían tener prendidas las cámaras. Además, ustedes, al momento de la oración, es su obligación que ustedes estén conectados con sus cámaras encendidas. Pero la verdad es que algunos, algunos aquí, no hacen caso. Así que, por favor, chicos, no, 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 no. No busquemos que la profesora los haga irse de la clase, porque eso es que usted no vino a clase. Así que los quiero ahora todos con sus cámaras encendidas en este momento, porque si yo vuelvo a pasar y los encuentro con... ¿Qué? Porque algunos tienen la cámara apagada. Si yo los encuentro con las cámaras apagadas, pues los voy a empezar a sacar de la clase, porque yo no sé si usted está en clase, si se fue, si está allí, o qué está haciendo. Sí, cuando voy a la, a la acción de participando, me sabe que yo tengo la cámara apagada, pero yo la tengo prendida también. A veces sí, parece que sí está apagada. Vamos a ver, vamos a ver, voy a ver, voy a ver. Erlin, tu cámara está apagada. Adrián, bueno, Kareli está con problemas porque no se puede conectar. Me falta Adrián, me falta Eric. Ah, bueno, ya la prendió Eric. Chicos, Adrián y Eric encienden sus cámaras, por favor, para poder empezar la clase, si no los voy a sacar. Bien, me vamos a pasar con la segunda parte. ¡Profe! ¿Mandé? Si se me conecta mi cámara es porque tengo fallos con la cámara. Sí, ya, bueno, eso es otra cosa, pero ya ellos la tienen apagada casi siempre. Entonces, eso ya es otra cosa. ¿Podemos ver la diapositiva, sí? Sí, pero sí la podemos ver. Bien, chicos, la clase pasada estuvimos hablando acerca de que esta semana vamos a ver sobre los rasgos, ¿verdad? Sobre los rasgos para una buena caligrafía. Entonces, ¿qué íbamos a hacer? Íbamos a trabajar con un nuevo micro relato, ¿verdad? Un nuevo autorretrato, pero utilizando la escritura propia, es decir, manuscrita, escribirlo con nuestras propias manos. Ya habíamos hecho este listado, ¿verdad? Ya habíamos hecho este listado sobre nosotros. ¿Qué queremos ser de grande? ¿Cuáles son nuestras características? Sí, disculpe, buenos días. Buenos días. Sí, me gusta. Te puse atrás, es que tenía problemas con el internet. Sí, mi amor, sí vimos que tenías bastantes problemas, así que no te pusimos atrás o porque estabas conectada desde temprano. Este, como les he indicado, ustedes ya deberían tener esta parte de aquí, ¿verdad? Esto es lo primero que hicimos, poner como los datos generales para poder al final escribir nuestra propia, nuestro propio autorretrato. Tenemos la siguiente, aquí tenemos varias cosas que pertenecen a nuestro trabajo sobre el autorretrato, ¿verdad? Bueno, ¿qué nos pide aquí? Nos pide que nosotros marquemos con una X la secuencia que creo que es la que más le pertinente a mi argumento. Entonces yo voy a marcar qué es lo que yo necesito poner dentro de mi propio autorretrato, si son mis gustos. ¿Y escojaría la segunda? Características externas generales, particulares, o serán primero los datos informativos, las características externas. Creo que primero los datos informativos porque si comencemos por los justos y disjustos, solo cree, no van a saber ni siquiera cuál es mi nombre y quién se está presentando. Exacto. Es tan importante el orden que nosotros tenemos en nuestra presentación, porque yo no le puedo decir hola, yo tengo miedo a los ratones, hola, a mí no me gusta jugar, pero ni siquiera les he dicho mi nombre. O sea, siempre es muy importante el orden o la planificación que debemos llevar en algo. Y como lo dice su compañero José Ignacio, lo primero que tiene que ir son los datos informativos. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo doy mi nombre, doy mi edad, doy datos sobre mi persona. Datos informativos, como lo decía. Entonces, ¿cuál vamos a subrayar? La que está de color verde. Todo eso viene la redacción. Dice, pienso cómo soy y completo la información. ¿Qué edad yo tengo? ¿Cuál es mi tamaño? ¿Cuál es mi peso? ¿Cuál es mi complexión? ¿Mi lugar y mi fecha de nacimiento? ¿Cuál es mi nacionalidad? ¿Mis estudios? ¿Mis ojos son? Acá donde dice mis ojos son, en las características externas, yo puedo decir mis ojos son grandes, son almendrados, son pequeños, son achinados, son de color café, son de color negro, son de color miel. Mi nariz es así mismo, grande, pequeña. Mi boca es grande, pequeña, labios gruesos. Mi pelo es largo, rizado, ondulado. Hay tantas características para poner en el cabello. Entonces, vamos a trabajar con esto. Les voy a dar unos minutitos para que ustedes lo terminen de llenar en su taller. Bien chicos, ahora que ya terminamos, solamente teníamos que llenar hasta aquí, ¿verdad? Eso es hoy, todavía no, porque eso está más adelante, después hay que veamos algo más. Entonces, antes de continuar con el tema de la redacción de mi autobiografía, ¿verdad? O de mi autorretrato, vamos a ver, vamos a ver un video. Un video sobre cómo se escriben las letras en minúscula. Por favor, quiero que le presten mucha atención. Ya les comparto el video. Vamos a ver un video. Sí, vamos a ver un video. Sobre todo, quiero que vean muy bien cómo se escriben las letras. La secuencia, sin levantar la mano, cómo debemos aprenderlo a ir a escribir. Aquí tenemos todo el abecedario. Vamos a ver, la letra, la escritura de la letra A. Es un círculo, ¿verdad? Que empezamos desde la parte de aquí, ¿verdad? Desde el inicio. Y esto se supone que simula las líneas de qué cosa. Las líneas de mi cuaderno. Esto es un cuaderno de dos líneas, ¿verdad? O un cuaderno de una línea. Entonces, cuando trabajamos con letras minúsculas, siempre va dentro de la línea. ¿Cómo empezamos la escritura? La escritura siempre empieza desde el inicio, ¿verdad? Hacemos un círculo lo más centrado posible. Y luego sacamos nuestra rayita de la... A mí no se le escucha. Exactamente. No se le escucha. 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 No se le escucha bajito. Y no se le escucha. Yo sí le escucho bien. No se le escucha mejor. No, mira. No se le escucha. A mí no se le escucha bien. Se ve que está hablando, pero no se le escucha nada. No se le escucha. No se le escucha, sí, pero bien bajito no se le entiende nada. Es porque tiene el audio parado. No, pero tiene el audio parado. No, pero ella se le escuchó bien. Bien, chicos, ahí me logran escuchar mejor. No, mis. Se le escucha bajito. Se le escucha bajito, pero mejor. A ver, voy a parar mi cámara y voy a tratar de hacerlo así para... Ahí me escucha mejor. No, ya no se le escucha. ¡Bajito! Se le escucha bajito. No, mis. No, mis. Se le escucha bajito. Sí, el video sí, pero a usted no. El video sí lo escucha, mis. A usted sí, pero a usted no. Al video sí lo escuchamos. A usted no, mis. Mis, yo sí lo escucho bien. Por eso está la cual y lo que está. O sea, el video sí lo escucha. Es muy bajo. Un video para el video. Chicos, como les estaba indicando, entonces. Vamos a ver ahora cómo es la escritura de la letra B. Ya vimos la escritura de la letra A, ¿verdad? Si lo trabajamos dentro de una línea, ¿verdad? Tiene que ser dentro del círculo y luego sacamos. Las escrituras de las letras minúsculas siempre se las realizan sin levantar la mano. Como pudimos ver, el lápiz nunca se levanta al momento de escribir. La B, en cambio, empieza desde arriba, ¿verdad? Y ese lo realiza como un espancito. De esta manera. Entonces, yo necesito escribirlo desde la parte de arriba, ¿verdad? Bajo una línea y luego saco una pancita. Esa pancita siempre va a ir dentro de esta línea. Cuando trabajamos en un cuaderno de dos líneas, el palito de arriba es el que sobresale, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que fijar para mejorar nuestra escritura, chicos. Vamos a continuar. La C minúscula, así mismo va dentro de mi línea. La F, porque es alta, ¿verdad? Siempre va fuera de la línea. F. Y la G, en cambio, la colita la tiene hacia abajo. Y ven que ahí hay marcado un punto de inicio siempre. ¿Se dan cuenta? ¿Qué? Ese puntito rojo que marca el inicio donde empieza la escritura. H. ¿Por qué me marca así, chicos? Porque muchas veces yo he visto que algunos de ustedes, primero, para hacer la B, hacen la bolita y luego hacen el palito. ¿Sí ven qué diferencia hay entre yo seguir la secuencia de que la B empieza desde arriba hacia el centro? O que la H, en lugar de hacerle primero el palito, primero le hacemos en la sillita y luego le hacemos aquí arriba un palito. Por eso es que nuestra letra de poquito en poquito se va deteriorando y empezamos a tener una mala escritura. ¿Ves? Lo que sucede es que allí enseñan las letras de imprentas, pero nosotros las escribimos manuscritas. Lo que sí se siguen los mismos pasos. Yo hago la H comenzando como con un rabito por el principio, haciendo parte del palito. O sea, si yo estoy sujetada, por ejemplo, si yo estoy sujetada a la H de aquí, ¿qué hago? Voy a empezar a hacer la A de la misma forma, ¿verdad? Vamos a escribir aquí la A, va a escribir C, la misma. Lo único que se hace es la conexión. Pero muchos de ustedes cuando trabajan, letra encogida, ¿qué hacen? Lo que hacen es levantar la mano. Y eso es lo que está mal. Vamos a seguir viendo el video, chicos. Y significa que... Y... Y... ¿Qué puedo decir en español? K L Doble L M N Ñ O P Q Q R S T U V V W V X Y Y Z Y 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 Hola Miguel Hola Barbie ¿Qué haces? Chicos por favor Silencio que vamos a continuar con la otra parte de la clase Vamos a continuar con la otra parte de la clase Por favor chicos Ok Me avisan cuando puedan ver la diapositiva por favor Ya se ve Ya se ve Ya se ve Hola Miss Ya se ve Hola Miss Ya se ve Ya se ve la diapositiva Listo, ahora sí Vamos a pasar a la siguiente parte de la diapositiva Profe Profe Mande Este Hola Recién entró a clase Me perdí de algo Sí, de toda la clase mi amor Entonces vamos a ver Aquí ustedes en su taller tienen esta parte de aquí abajo que dice soy Porque vamos a ver las características internas de nosotros Entonces yo quiero que esta parte de aquí ustedes la escriban La escriban con letra imprenta Tal cual como hemos aprendido hoy en el video ¿Verdad? Vamos a escribirla con letra imprenta Utilizando las reglas que hemos aprendido en el video Si ven que aquí tenemos las dos rayitas ¿Verdad? La que está en la parte del cuadrito Y la que está arriba Entonces ustedes tienen la misma parte en su taller Es decir, que estas de aquí la van a utilizar como la línea central Entonces, ¿cuáles son las características internas de mi personalidad? Yo en mi personalidad puedo ser amigable, ¿verdad? Puedo estar enojada Puedo ser pesimista También me puedo considerar sentimental Puedo ser generosa También me puedo considerar valiente Responsable, habladora o tímida De acuerdo a estas características Usted va a escoger dos características Dos características que usted considere que usted es Si usted se considera amigable Entonces va a escribir amigable Y esté, qué sé yo, generosa O tal vez yo me considero que soy valiente y responsable O que soy habladora o que soy tímida Entonces, esto es porque es una niña, ¿verdad? Pero si fuera un niño ya no voy a poner que soy habladora ¿Cómo voy a poner? Olador Olador Olador, muy bien No voy a poner que estoy enojada ¿Qué voy a poner? Enojado Que estoy enojado Muy bien, que estoy enojado Bien, entonces vamos a trabajar con eso Sí, en letra e imprenta según lo que hemos aprendido Sí, pero eso lo tenemos que mostrar a usted ¿Dónde? Pero tenemos que mostrar a usted cómo va a salir la letra Sí, claro Ya cuando vamos terminando me van enseñando Y hasta aquí nos quedamos en la clase, ¿ok? Ok, Miss Voy a salir de esta pantalla, chicos Para luego poder ver sus trabajos Que ustedes me vayan enseñando Miss Yo terminé, Miss Pero Adrián, ¿no has prendido tu cámara y no has visto tu trabajo? ¿Cómo lo voy a calificar? Es que se me... Solo puede hablar con el audio No puedo activar mi cámara ¿Por qué? Profesora Profesora Le voy a consultar a su mamá para ver si es cierto Porque si en caso de que su mamá me diga que usted no la quiso prender Pues entonces Yo no le voy a poner la asistencia del día de hoy Miss Ya terminé Solo dibujamos todo A ver Quiero verla a José Ignacio Por ahí vi que levantó su cuadernito Miss, ya terminé Muy bien, José Ignacio Miss Que yo no tengo esa hoja Por lo menos la debieron haber hecho en su cuaderno Miss Miss Voy a poner la diapositiva La que está Sí 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 Ya terminé Para ver Carolina Sí Puedo ver la diapositiva Yo también ya terminé Voy a hacer otra Más cerca Carolina Sí Terminé, mire Ah ya, muy bien Chicos, esa letra Algunos tienen que mejorar la letra Ya terminé Ya te cambié la tarea de Erick Muy bien Sí, ya terminé Mami A ver, a verla Sí, ya terminé Ya terminé Miss, ya terminé Ya terminé Miss, ya terminé ¿Cómo serían los términos de la resta cuando hay más de dos números? ¿Qué terminé? Minuendo ¿Ah? Minuendo, sustraendo No, ya terminé Mira, ya terminé Ah, muy bien Isaías, Benquín, Lajana ¿Cómo serían los términos de la resta si hubiera más de dos números? Isaías, Camila Andreina Muy bien Kiara Basantes Valentina ¿Cuánto sustraendo, sustraendo? Sí, chicos Hasta aquí nos vamos a quedar Hasta aquí nos vamos a quedar Muy bien Felicidades por sus trabajos Y nos vemos después del receso Chao, chao, chicos Y ya me Le puede recibir Eso no Le, me Chao Chao Chao, mis Chao 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 Chao